Hola chicos, el día de hoy vamos a pasar una noche en el cementerio dentro de la camioneta Chicas, pero si estamos todas juntas, no creo que nada malo nos pueda pasar ¿O sí? ¿María Belén, estás bien? ¿María Belén? Oigan chicos, hoy visitaremos un cementerio que está cerca por mi casa, pero la gente cuenta muchas historias tenebrosas de ese lugar Ay, a mí me da mucho miedo Antes de irnos al cementerio, vamos a ir a comprar chucherías y dulces y ese tipo de cosas ¡Sí! A mí se me antojan unos chetos A mí se me antojaron unas galletas Oreo A mí un chocolate A mí un refresco Ay, pues a mí lo que sea, pero pues ya vámonos para llegar ya rápido al cementerio ¡Ya, ya voy a... ¡Ya, ya, ya! Chicos, chicos, ya vamos llegando a la tienda Pero mi Ana, tú te vas a quedar aquí Porque siempre que te bajas quieres agarrar todo Ay, Ángela, pero yo quiero ir a comprar algo también Nada, nada, te vas a quedar aquí Vas a cuidar las cosas Oigan, yo quiero ir a la tienda, por favor, llévenme Ay, no, tú no puedes ir porque tú eres bien tragón y te vas a querer llevar todo lo de la tienda Ay, bueno, pero les encargo algo, por favor, porque nunca me traen nada Sí, tú aquí te quedas cuidando la camioneta ¡Vámonos, chicas! Oigan, chicos, ya estamos llegando aquí a la tienda Todo el elenco de Adán oficial Y miren, por allá está la miada toda triste Porque no la invitamos a la tienda Pero bueno, le vamos a comprar algo ahí en la tienda Ay, córrele, córrele, vamos, vamos Oigan, elijan rápido lo que van a querer Siempre tardan bastante Ay, no, ustedes no eligen rápido, yo ya me voy Oigan, apúrense, ya vamos a apagar las cosas Ya tenemos todo listo para entrar al cementerio Oigan, pero a mí no me compraron nada Ay, aquí están tus nubres, chetos Ay, mis chetos Ay, para que veas que sí te trajimos algo Oigan, chicos, el camino sí está medio turbio A ver si no se nos aparece algo extraño La llorona O alguna clase de monstruo Pero oigan, miren, vean, está bien oscuro Ay, no, qué miedo Oigan, miren, los árboles Ay, no, qué horrible Chicos, acabamos de llegar al cementerio Y miren, ahí se ve una cruz en la puerta Ay, ya me está dando mucho miedo Se ve mucho más tenebroso Chicos, ya me está dando mucho miedo Y si mejor nos regresamos Ay, Ángela, ya no seas miedosa Y si tienes mucho miedo, bájate ya No, María Belén, protégeme, María Belén Mira, Ángela ¿Qué es eso? Acabo de leer en mi adaboc Que un avión chocó en un cementerio Y varios muertos resultaron heridos ¿No te cansas de decir estupideces? Ay, a veces Y a veces no Ay, ya rápido Métete al cementerio Ya quiero ver qué nos pasa Ay, no Qué horrible Oigan, chicas ¿Quieren que les cuente una historia de terror? ¡No! ¡No lo sabían, no lo sabían! Pues como quiera se las voy a contar Cuenta la leyenda Que en este cementerio Ocurrieron muchas cosas Ay, Anasov Ya no nos cuentes esas cosas Que me da mucho miedo Y a mi dinopedo también Ay, no escuches, no escuches Cuenta la leyenda Que en este cementerio Se ahorcó una monja En el árbol que está allá Ay, Anasov Ese árbol se ve bien tenebroso Y si mejor ya nos vamos Ya, Ángela No seas miedosa Anasov ¿Y por qué se ahorcó la monja? Ay, pues por el cuello Ni modo que por una pata Ay, no Que te veras con estas niñas Ya no puedo No, Anasov Lo que María Belén quiere decir Es cuál fue la razón Por la que la monja se ahorcó Quiero que nos digas por qué Cuenta la gente Que un demonio Se ha podido ¡Ay, ay, ay, ay! ¿El demonio? Y también dicen Que la monja sigue Deambulando por este cementerio Buscando venganza Pero si la ven Nunca la vean a los ojos Porque el demonio ¡Se puede apoderar de usted! Anasov Anasov No creo que Que todo lo que nos cuentas De esa historia Todo es mentira No te creo nada Pues no me creas Pero cuando la monja Se apodere de ti No me vengas a pelear Oigan, chicas ¿Qué les parece si vamos a observar Las tumbas de más cerca? ¿O tienen miedo? Miren, chicos Este es el cementerio La verdad que sí se ve bien Bien, bien Tenebroso Se ven muchas tumbas Ay, no, no Oigan, nos bajamos de la camioneta Para explorar un rato Las tumbas Pero qué miedo Venganse, chicas Vamos Chicos, estas tumbas Se ven súper viejitas Se ven como si tuvieran Como cien años aquí Mire, esta ya está Como zafada Chicas, acompáñenme Ay, no Qué miedo Ay, no ¿Qué se ve esto? Esto ya está muy macabro Miren cómo se ve para allá Y miren Esta tumba está abierta Ay, no Ya ni siquiera se ven las letras Pero Pero yo no tengo miedo María Belén ¿Pero por qué estás temblando? Ah Es que Tengo frío Miren Pero estamos como a 30 grados No Pero no tengo miedo Chicos Vamos a seguir avanzando No No, ya hay que irnos Se escuchó algo Ya Se escuchó algo Ay, Ángela Ya No hay nada Pero se los juro Se los juro Se los juro Que se escuchó algo Se vio Se vio Oigan Oigan ¿Dónde quedó María Belén? Estaba contigo, Ángela No es cierto Estaba contigo Ahora tú la tienes que buscar No Que vaya Megan Ay, ¿yo por qué? Bueno, ya sé Que vaya la más mensa Ay, ¿a mí por qué me mandan? Vayan ustedes Ay, vas a ser la heroína Tú tienes que ir Sí Vamos, chicas Rápido Tenemos que ir Todas Todas tenemos que ir A buscar a María Belén Claro, qué miedo Mejor ahí dejémosla No ¿Cómo la podemos dejar aquí? Ay, no María Belén Oigan, pero si venía Atrás de nosotros María Belén ¿Dónde estás? Aparece Amiga, por favor ¿Dónde estás, amiga? Ay, no Amiga Oigan, mejor sí vamos Oigan, oigan Me está dando mucho miedo Pero tenemos que encontrar A María Belén Oigan, ¿qué es eso Que se ve ahí? ¿Qué es eso Que se ve ahí? Es María Belén Ay, algo viene María Belén María Belén ¿Estás bien? María Belén María Belén ¿Estás bien? María Belén ¿Qué le pasa a María Belén? Ángela, tenemos que regresar Por nuestra amiga Es triste que no Ya tenemos que irnos No ¿Escuchaste eso? María Belén ¿Eres tú? Mira Es mi amiga María Belén Ay, se me apagó el foco Ay, a ver María Belén ¿Sigues ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No será la monja de la historia? Ay, amiga No vayas a voltear Está la monja atrás de ti ¡No lo vayas! Oigan ¿Vieron eso que estaba ahí? Era como Como la monja Ay, no Si lo vi, qué miedo Oigan ¡Ya no, nada! ¡Ya no, nada! Oigan, yo creo que ya tenemos que irnos Esto ya me está dando mucho miedo No podemos dejarlas aquí No podemos irnos Ay, ya vámonos Ella te está observando Ella te está observando Ay, ¿de qué habla? ¿Quién es ella? Ella te está observando 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 Ay, no, no, vámonos María Belén María Belén, ¿qué te pasa? ¡Despierta! María Belén María Belén María Belén Ay, ya tenemos que ir Oigan, pero ¿quién va a manejar la camioneta? Ay, no, vámonos ¡Vámonos! 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 Oigan, qué bueno que ya pudimos escapar de este cementerio Oigan, déjatele like, déjatele like Ángela, deja de promocionar el video Pero sí denle like Ay, no, 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 no ¿Y María Belén 2.0? No podrán escapar de ella No podrán escapar de ella ¿De quién está hablando? ¿De quién hablas?